Otro mar, hay un mar, ¿sabes? ¿Qué hizo? Porque tú sabes más que yo, por los trabajos, ¿eh? ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Amón, Amón, Amón! ¡Amón, hombre! ¡Va! ¡Va, mirad! ¡Amón, va! ¡Uy! ¡Va, Amón! ¡Está, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va, Amón, Amón! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, cuidado! ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡Ve, Eloy, ve!